El miércoles 27 de octubre, día de feriado nacional, con motivo del censo poblacional argentino, falleció a las 9 y cuarto de la mañana en Calafate el ex presidente de la nación, Néstor Kirchner, a causa de un paro cardiorrespiratorio. El taller de televisión de Deportea se acercó a la Plaza de Mayo Centro Histórico Argentino para retratar el panorama y plasmar los sentimientos de aquellos que se hicieron presentes en el velatorio de los restos del ex presidente de la nación. Yo soy una mujer grande y viví todos los gobiernos, pero este fue completamente distinto y hay que ayudarla a esta mujer, no hay que dejarla sola. Los buitres están revoloteando. Bueno, me parece que fue uno de los hombres que apaciguó el país después de haber salido de esos problemas graves que tuvo este país. Creo que fue el único presidente que sacó prácticamente al país del borde del abismo que estuvo en mucho tiempo y creo que es el presidente que trabajó por los más necesitados. Logró darle la jubilación a los pobres viejos que no tenían nada. En un principio anterior a él no sentía la necesidad de militar, pero a partir de él sí fue muy fuerte el llamado y bueno, mucho dolor, mucha congoja y sobre todo, bueno, venimos como argentinos y para apoyar a Cristina y para que siga todo este cambio. Por empezar, soy un expreso político de la dictadura, tengo mi esposa desaparecida, yo salí en libertad en el año 84, después de 10 años de estar preso. En el 2003, con la llegada de Néstor Kirchner, comenzamos a ver un proyecto de país para todos y en eso nos sumamos. A partir de entonces no existen diferencias políticas, todo suma para la construcción de ese país para todos. Para honrar la memoria de Néstor Kirchner, que fue un patriota, acá está el pueblo apoyando no solo la gestión de Néstor, sino este proyecto de país que continúa la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo estoy muy emocionada, soy estudiante universitaria, apoyo este modelo. Me acordaba cuando Elita Carrillo decía, sí, 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 los Néstor tienen, los Kirchner tienen armas. Sí, acá están las armas simbólicas del kirchnerismo. Es el pueblo que está acá presente apoyando un modelo.